Opiniones encontradas se han generado luego del pronunciamiento realizado por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC el día de ayer en La Habana, Cuba. Esta mañana, el jefe del equipo negociador por parte del gobierno, Humberto de la Calle, aseguró que esta es una oportunidad ideal para los colombianos y que la paz está a punto de estallar. Quisiera pedirle a los colombianos que ahora la reflexión sea esta, es realmente una oportunidad. Lo acaba de decir la Unión Europea, es el momento de aprovechar esta oportunidad y terminar el conflicto en Colombia. A la vez, el secretario de Gobierno de Estados Unidos, John Kerry, emitió un comunicado donde se mostró contento por los avances que se han dado entre el gobierno y las FARC. Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación, expresó que omitir pena de prisión para los guerrilleros es sinónimo de impunidad. Si la sanción se trata solamente de trabajo, obras y actividades, resultaría manifiestamente inadecuado respecto a la gravedad de los crímenes cometidos. Por último, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, se refirió a las solicitudes de extradición a los miembros de las FARC y de aquellos que ya fueron condenados. Es claro que las FARC no le van a entregar las armas al gobierno, pero se las van a entregar a alguien que tiene que de manera verificable demostrar que esas armas fueron destruidas y que no están ya en poder de las FARC.